en expo con estética híjole la empresa lleva 12 años 11 entonces creo que son los mismos que llevamos participando año con año siempre siempre es grato obviamente estar ahí con toda la gente que llega a buscarnos y con estética pues ya es sinónimo de un evento en el que ya toda la gente lo tiene ubicado y cada vez es más gente entonces ya es saber que nos vamos a encontrar con mucha gente de la que ya son clientes de la gente que bueno pues ahora esté con lo de las redes sociales y los vídeos pudieran a buscarnos entonces pues prácticamente es garantía ya de un evento con estética ya ya es una garantía el primer equipo que lanzó el ingeniero daniel flores esté aún incluso todavía no lanzándose a la revista por ejemplo usted fue el daimon tip que es la dermoabrasión cosa que una dermoabrasión de fabricación nacional creo que nosotros nada más la tenemos entonces exacto y bueno ya después enseguida vino la diatermia y bueno pues es es el éxito no de nosotros aquí yo creo que tenemos alrededor del catálogo pues no te mentiría si son unos 40 equipos yo creo más o menos es bien importante y nos sentimos bien orgullosos de que muchos de los equipos que están en la lista en el catálogo son creados por los ingenieros de aquí o sea no son importados entonces eso eso sí nos da mucho mucho valor traemos una novedad que la gente este que ya nos conoce si no se está esperando lo está esperando mucho teníamos nosotros en la lista el equipo se llamaba dermolaser es un láser infrarrojo le están cambiando el diseño y va a salir la nueva versión del láser infrarrojo obviamente mejoradísima en todos los aspectos tanto en diseño en programación incluso en el tipo de emisión que normalmente teníamos entonces va a ser un hitazo en ahora desde que si nos sentimos muy orgullosos toda la gente que que andaba queriendo comprar un infrarrojo se está esperando porque las expectativas la verdad es que sí son bastante altas y pues ahí todos los ingenieros ahorita están se están apurando vaya a tenerlo terminado completamente para que el día de la expo ya lo tengamos totalmente exhibido esa va a ser la nueva la nueva adquisición del nuevo proyecto de ingeniería estética y si vamos a tener descuentos en el catálogo obviamente dependiendo del tipo de equipo normalmente no decimos un porcentaje de descuento en general porque dependiendo también del equipo dependido también nosotros también el hecho que se ha importado o nacional bueno hay veces que si el nacional con un poquito de margen para jugar y ofrecerle un precio un poco mejor al cliente entonces si vamos a tener descuentos vamos a tener promociones prácticamente te puedo decir que en casi todos los equipos a veces el ingeniero de último momento prácticamente llega a poner como como paquetes como si compras te voy a poner un como tal y tal y te quedan tanto no de acuerdo con bien esto él lo valora a los a los equipos que se están moviendo más o que la gente está preguntando más los que tienen más inquietud es muchas veces las los equipos que él designa para decir sabes que mejor los vendemos en combo y el precio posiblemente si se va a bajar mucho pero descuentos prácticamente si todo lo toda la línea va a tener algún tipo de descuento de descuento para que la gente lo pueda aprovechar septiembre justamente es la gente ahí nosotros cuando escuchamos te lo voy a decir rápido con nosotros cuando escuchamos la palabra láser como que por la moda nos vamos a un tipo de láser no pero la gente no está bien informada de que en el láser existe mucha variedad y trabajan de diferentes formas entonces el nuevo equipo que prácticamente es un infrarrojo bueno es es luz también pero luz que trabaja a diferencia de una máscara led de una cromoterapia los alcances que puede llegar a tener este láser infrarrojo por ejemplo es muchísimo y si la gente supiera estuviera súper informada de que es un un infrarrojo la vez que todos tendrían uno en su cabina entonces prácticamente nos vamos a enfocar a que la gente se empape de esta información para que lo pueda tener súper bien claro y saber si le conviene adquirir un láser y qué tipo de láser es el que necesita para su negocio entonces vamos enfocados un poquito más a esto que esté como que no hay mucho tema al respecto y pues ahí les vamos a decir santo y seña de cómo se trabaja cada una de ese tipo de energía vamos a aclarar muchas dudas de lo que la gente los mitos lo que la gente piensa este y lo que es la realidad y no sabe híjole en el te lo juro estaba yo arriba porque yo me acuerdo que bueno este tuve la oportunidad de entregarlo hoy se me puso la piel chinita e o sea el saber que alguien se pudo ganar un equipo ahí no sé cosa es como que indescriptible se me puso la piel chinita de ver a la gente emocionada por quererse lo ganar y yo ver a la chica casi casi llorando por 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 recibir su equipo por tener esa oportunidad de que pueda trabajar y dar mejores resultados en su cabina hay no sé o sea así es de esas cosas que se te eriza la parte toda la emoción de la gente bueno o sea fue una cosa yo regresé al stand y me y me dijeron mis compañeras que está pasando ahí adentro porque o sea se escucha o se escuchó asco acá le digo pues es que toda la gente la euforia de la gente por porque debe ganar el equipo no por estar esperanzada a ganarse un equipo y pues que nosotros podamos haber apoyado es en esa parte cita bueno pues muy padre como nos puede encontrar bueno estamos prácticamente todas las redes sociales facebook e instagram este tic toque ahora que es lo más nuevo y pues es de ingeniería estética puntocom ahí este no se encuentra con el logo de la ve estamos prácticamente en todas las las plataformas y la gente pues ya nos está ayudando también los mismos clientes por los resultados que tiene etiquetarnos entonces creo que ya andamos mucho más presentes en en todos esos medios sociales y la gente pues si nos está buscando muchísimo por esas plataformas pero por todas facebook instagram tic toc este pues hoy y obviamente la como tal la página de la página oficial no ingeniería estética puntocom nosotros de hecho nos enfocamos a que la gente nos tenga la confianza de decir qué es lo que quiere hacer para recomendarle lo mejor que puede adquirir para que su negocio crezca es justamente las expos en el espacio que ustedes nos dan es para tener la interacción con la gente y lo que siempre les decimos es acérquense a nosotros pregúntenos siempre me recalcado siempre en decirles en cada entrevista que que me llegan a hacer con con quien sea en cursos y talleres y demás que nosotros o las chicas que están en el área de ventas no son vendedoras son asesores técnicos y todas son cosmetólogas y cosmeatras entonces si tú si la gente se acerca a nosotros a darnos las inquietudes de qué es lo que requiere para o qué es lo que quiere hacer en sus negocios ellas están prácticamente para ayudarles a escoger lo más adecuado lo que les decía yo hace rato para que su negocio crezca porque eso es lo que buscamos que crezca o sea nosotros no buscamos o no queremos que la gente llegue a preguntarnos de lo más nuevo vendérselos y que al final de cuentas a lo mejor no sea lo más adecuado y fracasen en el camino no entonces la idea es platicar asesorarlas y que bueno pues que se lleven la experiencia de que les estamos dando la mejor herramienta para que sus negocios crezcan entonces y bueno también cada vez que compran un equipo en ingeniería estética pues están sinceramente bueno si salen más los equipos de fabricación nacional y eso nos ayuda a nosotros de ingeniería estética a que crezca el mercado mexicano y a que le están nos están ayudando a que cerca de 40 familias que somos las que formamos aquí todos de ingeniería pues lleven el sustento a sus casas no que creo que eso es bien importante hola hola soy Rosa Sepúlveda soy directora de capacitación de ingeniería estética y recuerda te esperamos este septiembre en Expo Code Estética en Guadalajara donde lo pierdas y y y y y